Son las 7 de la mera con 42 minutos, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. Estaba yo revisando varias cosas, información que además agradezco, nos han proporcionado sobre lo que han sido estos tres años de esta administración municipal en esta demarcación que tiene un potencial importante, que tiene un crecimiento también significativo. Y bueno, donde quiera que comencemos, mi querido Roberto Sosa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Aurelio, muchas gracias por recibirme, un saludo a todo el auditorio de radar, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. ¿Cómo consideras y qué balance podemos hacer de estos tres años? Y te lo pregunto desde el punto de vista de la persona, del ser humano, tres años de administración que obviamente se tiene que traducir en una experiencia importante que genera posibilidades también importantes para la sociedad de Corregidora. Sin duda la mejor experiencia de mi vida, de haber podido servirle a la gente durante tres años ha sido de gran satisfacción y agradecido porque pude hacerlo. Y bueno, son tres años de mucho trabajo, de muchos compromisos, de mucho esfuerzo que hoy está dando resultados. Yo soy el primero en reconocer que falta mucho todavía por hacerse. Se nos atravesó esta cochina pandemia que no ha terminado y eso nos complicó muchísimo en las finanzas. Paramos el gobierno, pero bueno, ahora ya trabajando y trabajando muy fuerte sobre todo por lo que va a venir. Y la economía que obviamente también se ha resentido de manera importante sin apoyos por parte de la federación, por lo menos para muchos de los municipios particularmente Corregidora, con un crecimiento sustancial importante y bueno, pues que genera retos todos los días, Roberto Sosa. Nos quitaron el fondo de la seguridad. 12 millones de pesos recibíamos cada año y que nos ayudaban, por supuesto, a tener más patrullas, chalecos, armamento, etc. Hoy no los recibimos y bueno, si no fuera por el apoyo del Estado y por las finanzas municipales sólidas y sanas que tenemos gracias al pago de los impuestos de los ciudadanos no podríamos atender todas las necesidades que tiene Corregidora. Sencillamente no se podía. Ayer incluso hiciste una acción que me parece que no es la única. Han sido cinco ocasiones que se han entregado estímulos para vivienda justamente para los trabajadores de la seguridad, Roberto. No puede ser de otra manera. Nuestra situación geográfica nos obliga a destinar prácticamente la mitad del presupuesto a temas de seguridad y nuestros policías tienen que estar siempre bien en las mejores condiciones y tienen que estar incentivados. Ayer entregamos una vez más 50 apoyos a 50 policías 50 mil pesos les entregamos para apoyo a sus viviendas y por supuesto que esto hace que ellos tengan lealtad que tengan compromiso con la ciudadanía porque no puede ser de otra manera. Lealtad y me gusta y además tú lo decías en tu discurso este servicio que obviamente se merece la sociedad de Corregidora. La decisión más complicada, la decisión más difícil en estos tres años de gobierno y de administración en medio de lo que es el gobierno del Estado, lo que es la pandemia, el gobierno de la República, las necesidades inmediatas de Corregidora, ¿cuál ha sido, Roberto? Sin duda cuando tuvimos que destinar prácticamente 46 millones de pesos que tenemos puestos para obra que tuvimos que poner para ayudar a las personas en plena contingencia sanitaria. Los destinamos, diseñamos seis programas pensados en ayudar a la gente en que no perdieran sus empleos, en que no cerraran sus negocios, en que aguantaran esa parte tan difícil y no fue nada sencillo, los pusimos y no dejamos de salir a la calle. Cuando yo tuve esa reunión, me acuerdo perfecto, cuando tuve esa reunión con mi equipo de trabajo y que les dije, nosotros vamos a seguir saliendo a ayudar a la gente. Entonces, pues la gente del equipo dice, oye, pero pues en nuestras casas también nos dicen, oye, sí, tenemos el riesgo y vamos a correrlo. Entonces, fueron decisiones muy importantes, pero al final en el balance valieron la pena. Vale la pena, vale la pena. Y además la gente te ha reconocido, lo decíamos también hace unos días, que fue corregidora del municipio con mayor alta participación política electoral en este proceso del pasado 6 de junio y que responde a lo que pues significa esta dinámica que se ha generado también en corregidora, Roberto. Sí, fuimos un proyecto que afortunadamente refrendamos, la gente fue, era nuestro examen, yo vine de un proceso de gobierno de desgaste y llegamos a la campaña y bueno, con mucha expectativa, pero pensando hacer bien las cosas. El quinto proyecto en todo el país más votado, nos hemos convertido en referencia nacional, en corregidora y por supuesto que esto nos da una responsabilidad, una expectativa altísima de la gente. Seis de cada diez ciudadanos a los cuales yo les quiero dar las gracias de corazón por haber confiado en mí, haberme vuelto a contratar como su presidente municipal y ahora no nos queda de otra, sin pretextos, a dar resultados y atender necesidades. Te quiero preguntar ahí dos cosas. ¿Qué necesita hoy un político, una persona que obviamente debe servir a la sociedad queretana? ¿Y qué crees tú que hoy, después de estos tres años de esta primera etapa en esta administración municipal, necesita todavía corregidora para lo que sigue, Roberto? La primera pregunta, necesita entender que hay que estar con la gente, en la calle. Eso es lo más importante. Si estamos cerca de la gente, entendemos necesidades, palpamos la problemática y nos enfocamos a dar resultados. Y la segunda, lo que viene para corregidora, es seguir construyendo una ciudad como la que estoy planeando, la que estoy pensando. Corregidor ha dejado de ser el pueblito. Amo el pueblito, sus tradiciones, sus costumbres, su mística. Pero además hiciste que fuera patrimonio intangible, las fiestas del pueblito, que obviamente son las fiestas del pueblito. De febrero logramos, hicimos todo un trámite, gracias al gobernador, nombró las fiestas de febrero como patrimonio intangible del estado de Querétaro, pero ya dejó de ser el pueblito. Hoy corregidor está a ser llamado una ciudad en progreso, en desarrollo. Estoy planeando esta ciudad de una manera planeada y ordenada, y para allá tenemos que ir. ¿Y cuál sería el tema principal, el tema fundamental que habrá que resolver justamente en esta planeación? Dos. Uno, que Corregidora siga siendo seguro, las familias tienen que estar en paz, tranquilas, que haya inversión, y dos, precisamente eso, que sigan habiendo las inversiones, que haya empleo, que haya desarrollo, que venga toda la industria y todo lo que viene para los próximos años. Cuando hablas de seguridad, de regreso al tema que además empezábamos esta conversación, es un tema delicadísimo, es un tema muy complicado, Roberto. Es un tema porque además está la cercanía con otros estados. Ayer yo leía y veía además la información que se ha generado en Guanajuato, 40 muertos en el fin de semana, el fin de semana. Y bueno, Corregidora, en estos límites de repente te vuelve complicada esa labor. Muy complicada, es una preocupación latente, y me ocupo, y me preocupo diario de que la situación desafortunada que se vive en los municipios cercanos con nosotros no se pase para acá. La situación nos obliga, estimado Aurelio, a invertir prácticamente la mitad de nuestro presupuesto en temas de seguridad. A principios, hace algunos meses estuve en una reunión en mi partido en México y escuchando además alcaldes del país, cuánto hacían ellos con sus presupuestos, muy parecido al nuestro. Decía, híjole, qué frustrante para mí que yo no pueda hacer tantas cosas que pudiera hacer con esa lana y se los tengo que meter a cámaras, a tecnología, a motos, a más academia de policía, módulos de vigilancia, seguridad, lectores de placas, todo lo que tenga que ver con seguridad. Pero no nos queda de otra y va a tener que seguir siendo de esta manera. Sin duda, sin duda alguna, es un tema importante. Y el otro que comentabas también, el desarrollo económico, platicaba con Ricardo Alegre, el secretario de Desarrollo Sostenible en el municipio de Corregidora, que además atiende el tema del cuidado del medio ambiente, que ha sido también un factor fundamental para Corregidora. O sea, crecer, pero de manera ordenada. Avanzar, sí, pero hacia un destino muy puntual. Sustentable, crecimiento de Corregidora tiene que ser sustentable y ordenado. Y nuestro medio ambiente, trabajamos todos los días para que en Corregidora no tengamos un medio ambiente, sino que lo tengamos completo. Muchas políticas públicas pensado en el cuidado del medio ambiente, los desarrollos inmobiliarios que son tan importantes en Corregidora, tienen que tener esta visión de ciudad, de cuidado, etcétera. A ver, tú me dices, yo tengo aquí un resumen de lo que han sido mínimamente, por lo menos en una parte, es una sola hoja de los tres años de la administración municipal, y yo te las comento y tú me dices cuál, según tú, es la más importante. Movilidad Vecinal, Instituto Municipal de Ecología, Pavimentación y Urbanización de Calles, Escalinata del Andador Salvador Sánchez, el Estadio Municipal, Unidad Deportiva Emiliano Zapata, el Foro Multicultural, que por cierto, lo diste a conocer justamente en este informe, el tercer informe de gobierno, la Unidad Deportiva de Candiles, la Adverca Municipal, ¿cuál de estas crees tú que ha sido más significativa y más importante, Roberto? Me parece que todas, pero sin duda la que nos ha marcado es la de Movilidad Vecinal, un programa pensado en mujeres, más de 6 mil mujeres hoy utilizan este servicio de manera gratuita y de manera segura, y les hemos cambiado literalmente la vida, entonces ese es un programa icónico de la administración. En ese creo que sacas 10, sacas 10. Y luego el otro tema es el desarrollo del cuidado de los valores culturales que son parte justamente de Corregidora, como la Pirámide del Pueblito, donde también estás trabajando en un corredor turístico, Roberto. No voy a dejar de quitar el dedo de renglón de convertir al municipio de Corregidora en un destino turístico, de una importancia no solamente regional, sino nacional e internacional. Tenemos que lograr, y cuando hablo de tenemos, me refiero a que las y los vecinos, ustedes nuestros amigos de los medios de comunicación y todos los que estemos involucrados lograr que el municipio sea este destino turístico. Que todas las personas que vengan al estado por aire o por tierra, cuando digan que hay que hacer en Querétaro, sin duda uno de estos días que vengan sea estar en Corregidora y que conozcan la ruta de la adoración, que conozcan nuestra pirámide, que estamos trabajando en coordinación con el INAD en la limpieza de sus caras. Traemos un proyecto del videomapping, las próximas semanas vamos a proyectar espectáculos de luz y sonido desde una plazoleta cultural, vamos a, ahí tienes tú lo que es la antigua presidencia, acabamos de echar a andar el tranvía turístico, el andador y el escandinata del salvador Sánchez Bárcenas y viene también un proyecto ahí del mirador, es decir, muchas acciones pensadas en atraer el turismo para que desde ahí podamos tener que sea un motor del desarrollo de la economía de Corregidora. Parques, espacios públicos, parques para perros, que creo que también tienes y has trabajado mucho en esa parte, luminarias LED, escoba de platino, antigua presidencia municipal, que también a ti ya referías, 7.9 millones de pesos de inversión, la plazuela cercana a la zona arqueológica del Cerrito, sistema de justicia cívica oral, que también ha funcionado y bien, y lo digo ahora desde la perspectiva también jurídica, que se ha convertido Corregidor en el ejemplo de lo que realmente, perdón él, pero deben hacer los otros municipios en este tema, Roberto. Ese programa, y quiero decirlo como es, nació en el escritorio del gobierno del estado, y nos lo platicaron y yo dije, vamos para adelante, lo echamos a andar en Corregidora como un proyecto piloto, y ha venido inclusive gente de la Embajada de Estados Unidos a ver cómo está funcionando, porque literalmente son juicios como en las películas, se graban, hay un juez, un abogado, se emite la sentencia, todo ese tema de actos cívicos administrativos o faltas cívicas administrativas, entonces vamos avanzando poquito a poquito. Este sistema de justicia cívica oral, que obviamente Corregidora se vuelve también ejemplo, esto es lo que obviamente vemos, lo que está también latente en los medios de comunicación, pero hay pendientes todavía y muy importantes, Roberto. ¿Cuáles serían en estos tres años de administración municipal? Por supuesto, falta mucho, vamos a meter mucho tema de las urbanizaciones en las colonias, la gente nos pide que faltan servicios en muchas de las colonias que tenemos, drenajes, iluminación, servicios, es decir, mucha urbanización para las colonias, y también vamos a trabajar fuertemente en toda la parte de la conectividad entre estas colonias, hay muchas colonias que necesitan... ¿Conectividad? ¿Estás hablando de internet? ¿Estás hablando de nuevas tecnologías? Así es, y además, también el desarrollo de nuestras comunidades, que para mí son bien importantes, viene un desarrollo importante en la 413, este nuevo acceso a Corregidora será por ahí, entonces vienen desarrollos inmobiliarios, estamos buscando la prepa WAC en la 413, que es en la parte de comunidades, internet, llevarles para allá, y que nuestros niños también de allá tengan todas las alternativas. ¿Qué negocios tienes tú en el Batán? Yo tengo que ir, ¿no? ¿Ninguno? Es que hubo la grilla y fuerte, muy fuerte, Roberto Sosa y aprobó y autorizaron el Cabildo. Yo lo decía. Cambios de uso de suelo. Por supuesto que no, lo dijimos clarísimo, lo que hicimos fue lo correcto, respetamos derechos adquiridos de un particular, como es mi obligación hacerlo, no tocamos un solo centímetro de la zona natural protegida, no la vamos a tocar nunca, entonces toda esta parte era, para la parte política que venía en los tiempos era muy fácil, muy atractiva, para meterle ahí, oye. Daba nota, mi querido Roberto. Sí, claro, por todo el mundo se quiso agarrar de ahí, pero la gente al final, la verdad es que no creyó en todas estas mentiras. Bueno, calificaciones financieras, estoy revisando nada más esta información, Fitch Writing tiene Corregidora, triple B mayúsculas, más triple A en México, y Moody's también tiene una calificación importante, que además te da a conocer a Regional, en un A1MX Nacional, que obviamente se convierte en las mejores calificaciones a nivel nacional en los municipios, por la salud financiera que puede tener Corregidora, Roberto. Nuestra responsabilidad es altísima, y de cuidar el dinero, que no es de nosotros, el dinero es de los ciudadanos, lo que tenemos que hacer simplemente es administrarlo de la mejor manera, vinieron las calificadoras, los revisaron, y estoy muy contento de poder tener estos resultados, la transparencia en el manejo de los recursos ha sido para mí prioritario, la gente sabe que su dinero está bien, está bien invertido, y todas estas acciones son gracias al pago de los impuestos de la gente. Correcto, esto que me dices que están pendientes todavía, las vas a retomar en la próxima administración, me están preguntando también el tema de los impuestos, o del impuesto predial, si van a aumentar el impuesto predial, cómo está considerando, porque ha aumentado, y de manera muy importante, la recaudación, la recaudación, y el valor de los bienes en Corregidora. El valor de la tierra en el municipio está siendo, es importante, viene un periodo en donde se forma un comité, donde se valoran las tablas de valores de los predios en el municipio, estamos en ello, ya les estaremos informando más adelante, pero sin duda, este pago del impuesto predial que comentan, es importantísimo para nosotros, y poder atender necesidades de todo el municipio. Oye, me da buena nota, nada más antes de entrar a estas preguntas y comentarios de la gente que nos hace favor a través de Radar News en esta primera emisión, tu persona, ser humano, eres padre de familia, tienes dos niños, una esposa, una familia, en fin, ¿qué significa para ti esta oportunidad que te ha dado Querétaro, Roberto Sosa, que te ha dado el estado de Querétaro, y particularmente Corregidora? Yo estoy agradecido con Dios por haberme dado esta oportunidad, de ahora poder servir a la gente, y sobre todo además al lado de mi esposa Karina, que ella también hace una, no triple, hasta cuatro funciones, el primero es mamá, esposa, trabaja en el seguro social, como asistenta administrativa, y luego va a hacer funciones de presidenta del LIF, me acompaña, sabe de nuestras responsabilidades, feliz ayudando a la gente, a los adultos mayores, y mis niños que ahora ya empiezan a entender un poquito mejor la situación, tengo dos, Roberto, que está en plena adolescencia, está en contra de todo y a favor de nada en este momento, y mi niña que es muñeca, tiene 11 años, me van acompañando, les encanta cuando salimos, me los llevo a trabajar los fines de semana, y saben que estamos nosotros para atender a la gente, y ha sido un proceso complicado, pero sin duda al final nuestro balance, cuando estamos en casa, y decimos que las cosas están, estamos chambeando para la gente, nos da tranquilidad. Nos queda un minuto Roberto Sosa, ¿qué falta, qué sigue para Roberto Sosa Pichardo, en este proceso político, en esta oportunidad que te ha dado la vida, y en esto que hoy por hoy estás además esforzándote, y convirtiéndote en uno de los alcaldes más importantes, de los 18 que tiene el estado de Querétaro, y además de los más de 2.400 que tiene nuestro país. Estuario, antes que nada, agradecerte siempre por estar pendiente, de lo que está pasando en Corregidora, siempre a través de tus medios, siempre muy pendiente, y agradecido con ustedes de corazón, y bueno, lo que sigue es mucho trabajo, mucho trabajo, viene un relanzamiento del nuevo gobierno, tengo hoy gracias a la gente, experiencia de tres años, ya esta curva de aprendizaje normal que tenemos cuando entramos al gobierno no va a existir, entonces, pues ponemos a chambear, a dar resultados, tengo clarísimas las necesidades, hacia donde tenemos que empezar a atender, los compromisos que están pendientes, y me pondré a trabajar de manera inmediata con todo mi equipo para darle resultados a la ciudadanía. Bueno, como siempre, muy amable, y gracias a la gente que se comunica con nosotros, ahí está Roberto Sosa Pichardo, el presidente municipal de Corregidora, te van dos o tres comentarios rápidamente, que tenemos el día de hoy en este espacio, Toño Navarro, me dice saludos, y mis mejores deseos para Roberto Sosa, y su equipo, se ve que le va a ir muy bien a Corregidora, y qué bueno, enhorabuena por esta situación, Vicky Osorio, que vive en Querétaro, pero fíjate lo que me dice Roberto Sosa, es un tipazo, se agradece todo el apoyo, que da a las mujeres allá en Corregidora, ya le dije, que lo espero en Querétaro, para votar por él, para la gubernatura. Muchas gracias. Saludos Vicky Osorio. Saludos Vicky Osorio. Me faltan seis años, espérenme tantito, ¿no? Bueno. Muchas gracias señora Vicky. Oye, y luego me preguntan también, saludos, me dice justamente Leonardo Suárez, me dice, oiga, ojalá que en Corregidora también se puedan atender las demandas que tienen, todavía hay muchos fraccionamientos y condominios que necesitan servicios públicos de calidad en Corregidora, ¿qué le contestas? Estamos pendientes y trabajando en ello, hay una situación ahí jurídica que también vamos a atender, entrega, recepciones de los fraccionamientos que muchas veces no cumplen, estaremos pendientes apretándoles para que les cumplan a la gente. Me dice también don José, buenos días a todos, muy bonito lo que habla el alcalde de Corregidora, todo está bien, todo perfecto, pero que tuviera un poco más también de cuidado con los señores de tránsito, voy de Guimilpan a Querétaro, y son un poco agobiantes, si no es una cosa es otra, hay unos motociclistas también muy malos de cualquier cosa, le sacan algo de dinero, hay retenes que no están autorizados, y en vez de dar una respuesta correcta, quieren llevar a uno a la cárcel, yo se lo digo porque también es mi camino diario, y ojalá pueda revisarlo. Pero lo felicito por su programa, todo el tiempo ha sido muy eficiente también con las personas, y sobre todo salud al alcalde. ¿Qué le contestas? Don José me dice. Sí, don José, con mucho gusto, estoy al pendiente de mis redes, y me puedo escribir cuando suceda alguna situación de este tipo, para atenderlo de manera inmediata. Hay retenes que no son solamente municipales, también hay retenes estatales, y hay retenes federales, y hay que cuidar muchísimo. Yo sí lo que me puedo comprometer es que ese tema de que les pidan lana, etcétera, no hay, y si hay yo nada más que lo denuncien y vamos para con todo. Inmediatamente me comentan, y finalmente el tema del transporte público, que también es importante para Corregidora. Las rutas que cambiaron, que recientemente anunció el Instituto Cretano del Transporte, no responden a las necesidades que hoy por hoy tienen los vecinos y habitantes de Corregidora en diferentes comunidades. ¿Qué le dices? Lo traigo clarísimo. Hay dos o tres rutas, la 75, que nos falta muchísima frecuencia, en toda esta zona de Lomas de Balvanera, no hay camiones, y es de mis compromisos que ahora en campaña los traigo, y con el próximo gobernador les platicaré, les voy a decir, ayúdanos por favor, eso tiene que cambiar. Claro, necesitamos más camiones y más frecuencias en toda esta zona del municipio, para que la gente pueda acercarse a sus trabajos. Me hablan de la calle Gustavo Díaz Ordaz, lleva siete trienios, pero desastrosos, solamente la principal ahí en Santa Bárbara, la principal insoportable, lo invitamos a que se dé una vuelta cuando quiera, Roberto Sosa Pichardo. He estado muy pendiente de ahí, sé que falta ahí, hicimos algunas urbanizaciones, me faltan estas, voy a conseguir recursos para poder hacer la calle. Bueno, Roberto Sosa, ayer estuvo aquí Mauricio Curi, buena relación con Mauricio Curi. Sí, afortunadamente él y yo comenzamos hace seis años, él como alcalde, yo como regidor, y luego me invitó a participar como secretario de Desarrollo Social, construimos muchas cosas juntas, y luego él se fue al Senado, me quedé yo ahí en la alcaldía, y ahí vamos, seguimos chambeando juntos, que es lo más importante. Fue alcalde de corregidora y ahora gobernador, ¿verdad? La misma historia. Alcalde de corregidora, senador y gobernador. Sería más o menos la misma historia de Roberto Sosa. Vamos a trabajar muy fuerte, y primeramente a Dios, vamos a ver qué Dios dice. Mis respetos y mi cariño, y además gracias también por todo, siempre la disposición para poder atender este medio, y también para estar atentos sobre todo lo que requiere, y demanda la sociedad a través de estas frecuencias. Gracias, Roberto. Muchas gracias, gracias de corazón. Como siempre, que tengas buen día, muy amable. Son las ocho de la media con dos minutos. Su opinión siempre es la más importante. Hacemos una pausa, aquí en Radar News, en esta primera emisión. No, 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 dice mi pirro. La pausa, cuatro, cuatro, dos, cinco, nueve, dos, ciento, siete, cinco. El WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. ¿Viste el presidente? No, 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 no. hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. No, 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 no. Querétaro 24-7, 24 horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7.